Nicaragua se encuentra a la vanguardia de los procedimientos cardiológicos complejos con el lanzamiento de la primera unidad cardiológica de alta resolución a nivel nacional en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. ¿Qué tipo de servicios o patologías o enfermedades serán atendidas en esta unidad? Prácticamente todas las patologías cardíacas. Hacemos hincapié en las enfermedades cardíacas complejas que tenían que realizarse en el extranjero porque no había disponibilidad para hacerla en Nicaragua y que tenían altos costos. El día de hoy en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños el paciente tiene la oportunidad de recibir tratamiento para estas patologías cardíacas complejas con calidad y excelencia. ¿Cómo se ubica Nicaragua en la región en comparación a los tratamientos que son ofrecidos en este campo? Nicaragua ahorita está a la vanguardia y está a la par de muchas técnicas modernas y medicinas modernas que realizan en primer mundo. Este tipo de cirugías complejas son cirugías de primera clase, son cirugías realizadas en primer mundo y que con la preparación de nuestros recursos humanos y la tecnología disponible hemos podido llevar a cabo este tipo de cirugía y con el gran apoyo que tenemos de parte de nuestra comandancia, del gobierno, que nos ha permitido seguir avanzando como una institución hospitalaria de tercer nivel de atención aquí en Nicaragua. ¿Cuál es el doctor Kishan Nureen? I am Dr. Kishan Nureen, cardiothoracic surgeon and associate professor in Calgary, Alberta, Canada. Four years ago I walked into the military hospital. I met the directors, saw the expertise of the medical staff and felt the commitment and sincerity of the Nicaraguan people. I immediately felt I was one of them and that together nothing seemed impossible. In 2018, World Heart Caregivers joined the military hospital, Dr. Alejandro Davila-Bolanos to help build a multidisciplinary tertiary cardiac unit in Nicaragua and the memorandum of understanding was signed. Together we have completed the fourth stage of the vision of the directors. Con este lanzamiento, pacientes que han esperado por años una cirugía del corazón ahora podrán ser operados en Nicaragua por médicos nicaragüenses altamente calificados. En el acto de lanzamiento de la primera unidad cardiológica de alta resolución fueron presentados los testimonios de pacientes con patologías cardíacas operados en el país tanto niños como personas adultas. Mi niño fue diagnosticado con una cardiopatía y fue operado a corazón abierto aquí en el hospital militar. Cuando damos el testimonio de Adriel, por ejemplo en iglesia, con amigos, me dicen ¿y dónde lo operaron? En el hospital militar. Y se quedan como ¡guau! ¿en serio? Sí. Él fue el tercer operado, le digo, allí en el hospital. Si no se le hubiese realizado la cirugía de corazón abierto a Adriel, este niño hubiese continuado con los cuadros respiratorios a repetición, no hubiese ganado de peso, no hubiese presentado desarrollo psicomotor adecuado que es lo que tiene actualmente como una vida normal de un niño que juega, se divierte a diario con sus amigos. Esta unidad cardiológica de alta resolución es única en el país, lo que la convierte en un acontecimiento histórico y un gran salto de la atención médica especializada con profesionales de la salud nicaragüenses. Juan Cortés, Multinoticias.